Me voy a olvidar las cosas de ayer, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, yo sé de por qué, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no tengo por qué, sufrí y duradás así. Me voy a olvidar, no tengo por qué, sufrí y duradás así. Me voy a olvidar las cosas de ayer, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, yo sé de por qué, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. Me voy a olvidar, no pongo de pensar en mí. y todas las citas quedan de arreglo a veces todavía cosecha gracias a Dios compartaban los cojones en la mesa y se me volví con perfecto y yo no toco la tristeza hoy en día la verdad hoy no miraba mi sabiduría mi tiempo la paladita y no pasan todo y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!